Mira bien lo que hay alrededor No todo es lo que aparenta ser Ahora quien podrá juzgarlo y sentenciar la verdad Si la justicia se guiara al azar No hay garantía de que un cambio habrá Largos caminos hay que recorrer para al fin A la meta un día poder llegar Cosas hay como la fe Que no se pueden concluir Debes guiarte solo de tu intuición Si no hacemos la verdad hay que buscar Todo sin arrepentirnos Tanto por compartir Tanto por descubrir Triunfar y a la tristeza gritar ¡Protesto! La justicia vamos siempre a conseguir Y no será cuestión de suerte Mucho hay por vivir Nuestros sueños seguir La verdad encontrar brillar Y la victoria alcanzar Busca correr si necesitas caminar Tardo o temprano encontrarás tu ritmo Así el milagro de tus sueños Puedes tú demostrar Da lo mejor Star Max Mírame Y te probaré Bien Tú CC por Antarctica Films Argentina